Hola, en este video vamos a aprender cómo podemos crear una lista de listas. Finalmente una lista es un tipo de dato más, es por ello que también podemos crear una lista que contenga listas. La lista con distintos tipos de datos que vimos en el video anterior. Veremos más adelante que son útiles, por ejemplo, cuando queremos generar un archivo de texto separado por comas, donde cada columna puede tener un valor o un tipo de dato diferente. Y bueno, nos pueden también servir para guardar valores de encuestas, en fin, las listas con distintos tipos de datos son útiles, es por ello que las vamos a aprender, pero también la lista que contiene listas es útil. Imagínense esta lista de estaturas, pero quizás algo más lógico es tener pequeñas listas donde guardemos el nombre y la estatura y donde sepamos siempre que el primer elemento es el nombre y el segundo elemento es la estatura. Estamos hablando de algo como lo que se muestra en la siguiente diapositiva, algo así. Esto es una lista, vean, esta es una lista de 10 elementos, del 0 al 9, y esta es una lista de 5 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, donde cada elemento de esta lista es una pequeña lista, una sublista, ¿no? Donde esta lista, ¿sí? La lista del índice 0 tiene a su vez dos elementos, el nombre y la estatura. El elemento 1 es otra sublista, igual nombre y estatura. El elemento 2 es una sublista, nombre y estatura. Pudiera parecer un poco complejo, pero bueno, desde el punto de vista de organizar datos, iremos viendo poco a poco que tiene lógica. Y las listas es solo una estructura de datos, veremos más. Pero bueno, por ahora es importante e interesante aprender cómo podemos trabajar con esta lista de listas para el fin que vamos buscando en este curso, que es analizar datos. Bueno, vamos a pasar manos a la obra en Python con algo similar a esto. Entonces, para crear una lista de listas, ¿sí? En Python. Volvemos a nuestro ejemplo de las estaturas. Estaturas. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a abrir porchetes para la lista principal. Y luego voy a presionar Enter para ir generando los elementos de la lista y que sea más sencillo, ¿no? De entender. Entonces, aquí tengo la primera lista. Voy a copiar este que tengo aquí. Primero tengo a Luis con 1.72. Entonces, vamos a poner Luis con 1.72. Aquí tengo la primera lista. Entonces, como esta lista es un elemento de la lista papá o de la lista principal, que son los primeros corchetes, aquí tengo que agregar una coma, porque recordemos que los elementos de las listas, ¿sí? Se separan por comas. Sigo por aquí Ana con 1.88. Ana. Que mide 1.88. Vamos a agarrarlos aquí. Lo voy a ejecutar. ¿Sí? Y qué pasa si muestro los valores de la lista estaturas. Estaturas. Como pueden ver, tenemos una lista compuesta de listas, ¿sí? Donde esta es la lista principal, ¿sí? La del corchete exterior. Y cada elemento de esa lista es una nueva lista, ¿cierto? Ok. Entonces, de igual forma como accedíamos a los elementos de la lista del mismo tipo, de distintos tipos, también podemos acceder aquí a, si yo digo, a los elementos de esta lista de listas. Es decir, acceder a las listas internas o a las sublistas. Estaturas. Si digo estaturas de la posición 1, pues voy a estar accediendo a los datos de Ana, ¿cierto? Este, y dentro de esa lista, este, pueden decir, bueno, ¿y cómo accedo al nombre de Ana? Aquí viene la parte del truco. Estaturas de 1, ¿sí? Estaturas de 1, ya sabemos que es esta lista, ¿no? Que es la segunda lista. Si yo quiero acceder a este nombre, al nombre de Ana, y le quiero poner Anita, por ejemplo, ¿sí? Y tengo que añadir un segundo conjunto de paréntesis, porque hasta aquí, hasta aquí, estaturas de 1 es la segunda lista. Y de esa segunda lista quiero el primer elemento. Como pueden ver, ahí tengo a Ana, ¿sí? Si yo quiero cambiar el nombre, estaturas de la primera lista, el primer elemento, igual a Anita. Si lo ejecuto, y de nueva forma digo, estaturas de 1, pueden ver que ya cambié el nombre de Ana por Anita, ¿sí? De igual forma, si quiero añadir a alguien más, quiero añadir un nuevo elemento a esa lista, yo puedo añadir lo que quiera. Puedo añadir un entero, un float, un booleano, pero siguiendo esta lógica de que estoy creando una lista de listas, con los nombres de las personas y las estaturas, ¿sí? Vamos a ver quién sigue por aquí, sigue Joel, con 1.60, pues yo podré hacer estaturas, estaturas.append, y paso entre paréntesis una nueva lista, ¿sí? Porque es un nuevo elemento, Joel 1.66. Lo ejecuto, y si muestro el contenido actual de la lista estaturas, podrán ver que ya añadí a Joel, ¿sí? Este tipo de estructura de datos un poquito más compleja, verán cómo nos va a ir dando más juego para ir analizando datos. Entonces, nuevamente, los invito a descargarse el código, a practicar, añadan más elementos a la lista, incluso pueden tener listas de más de dos elementos, no sé, el nombre, la estatura y la edad, por ejemplo. Jueguen con ello, practiquen, y sigamos aprendiendo. Pues hasta aquí, este video de las listas de listas. ¡Gracias!